Cuando el Tribunal Constitucional del entonces recién llegado, Conde Pumpido, tumbó el recurso del PP sobre el aborto, las palabras textuales del también recién llegado a Génova Alberto Núñez Eijo fueron estas. Una ley de plazos bien construida, en la España actual es una ley correcta, hablando la ley que el Constitucional había bendecido contra lo que había planteado su propio partido. Así empezaba Eijo su acatamiento a Conde Pumpido, aceptado por él para la presidencia del Tribunal, que está pervirtiendo la democracia de forma soez, indultando a sus colegas socialistas delincuentes, condenados en firme por el Supremo. Ahora, en breve, Pumpido y los suyos avalarán la amnistía normalizando esa aberración jurídica tras los pactos Feijo Sánchez negociados por los amigos bolaños González Pons. La amnistía ya está aquí y ha venido para quedarse, como la ley del aborto de Zapatero, la legalización de Bildu y tantas otras cosas que pudo haber cambiado el PP y no lo hizo con la mayoría absoluta de Mariano Rajoy. Como relatamos en un periscopio anterior, todo ha formado parte del gran engaño. Os damos la bienvenida a este canal animándoos, como siempre, a suscribiros a los que aún no lo estáis. Lamentablemente, como relatamos en un periscopio anterior, todo lo que no se estaba narrando para justificar su inacción, repitiendo que no podían hacer nada contra la flagrante ilegalidad. La aberración jurídica de Sánchez, calificada como quiebra del Estado de Derecho por el propio Consejo General del Poder Judicial, formaba parte del gran engaño. El engaño de quien convocaba a los españoles contra la amnistía, mientras González Pons negociaba todo, con su amigo Bolaños, en Bruselas. La amnistía nos la han colado ya y el Constitucional pondrá en breve punto final a ese debate. Se instalará normalizada en nuestra sociedad, como la ley del aborto de Zapatero o la legalización de Bildu, tras los pactos, los públicos y los secretos de los socios en Europa. Feijo Sánchez, es decir, populares y socialistas, o no sois socios en Europa, Alberto. En España aún intentáis disimular un poco. El Constitucional de Pompido se pondrá a trabajar sin rubor alguno en cuanto reciba la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Majestado del Supremo Manuel Marchena. Un movimiento extraño, el de remitirle al Constitucional cuando se sabe de antemano lo que va a decir Pompido. Marchena ha iniciado los trámites para plantear una cuestión de inconstitucionalidad contra la norma, al considerar que puede vulnerar el derecho a la igualdad ante la ley, el principio de seguridad jurídica y el de exclusividad jurisdiccional. Como decimos, extraño movimiento cuando se puede plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No es lo mismo que llegue a Europa la amnistía, avalada previamente por el Constitucional Español. Así que amigos, fin, final, punto final. Tanta lucha, ancianos y niños gaseados en Ferraz. Se acabó. La van a normalizar por completo. Es el culmén del gran engaño.